Conoce todo lo que puedes hacer desde el Portal Estudiante. Estamos habilitando más opciones para que puedas realizar solicitudes de manera inmediata. Algunas de ellas son verificar tu expediente académico, revisar tus notas y récord académico, inscribir tus materias, conocer tu historial de pagos, actualizar tus pagos, realizar consulta a tus docentes, conocer la calendarización académica y descarga de documentos importantes. Para acceder al Portal, ingresa a estudiantes.ugb.edu.sv, coloca tu usuario y contraseña y selecciona en el menú principal la opción que necesites. Si tienes dudas, escríbenos al WhatsApp al 2645-6500, Universidad Gerardo Barrios. ¡Gracias!